¡Hola Brecheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal y nuestro canal. Bueno, en este video voy a estar probando el cepillo Rey Blanc otra vez, porque decidí darle una segunda oportunidad. Gracias a que una de ustedes me recomendó esta queratina, que se llama Deja Baideu y Peña. Es una mujer dominicana que tiene productos así como para pelos gruesos, como laciadores para pelos así como que necesita de ayuda para laciarse. Y este específicamente es para eso. Es un living queratina hecho de vitamina E, colágeno. Bueno, queratina, vitamina E y colágeno. No le voy a adelantar nada, yo quiero que ustedes vean por su propio, que juzguen con sus propios ojos. ¿Cómo funciona esta queratina? Bueno, en mi cabello, porque a cada quien le funciona diferente. Eso es lo que vamos a estar haciendo en este video en el día de hoy. Sin más preámbulos, los dejo con el video. Me dividí el cabello en dos secciones iguales. Empecé por un lado, me lo humedecí, porque eso fue una de otras recomendaciones que ustedes me hicieron, que me lo mojara más. Otra cosa que me recomendaron es que me pusiera living antes y luego me pusiera laciador. Y sí, mi cabello ya está que se riza solo, porque yo le he puesto empeño a eso. Una vez haya yo aplicado el living y me haya humedecido el pelo, me voy a aplicar la queratina. Estoy enamorada de esta queratina, la verdad. Y bueno, me voy a enzar un poquito. Mi cabello, la verdad, abarca mucho, porque él absorbe los productos súper rápido. Y siempre tengo que usar demasiado producto en mi cabello. Voy a partir el cabello en secciones para empezar a laciarlo ya. Me lo humedecí bastante porque mi cabello estaba completamente seco y sí está mojado. Míralo ahí. Lo que pasa es que en los videos no se ve mucho porque mi cabello absorbe muchísima agua. Y yo también puse el blubber este en el punto más alto, que fue otra cosa que me dijeron. Otra cosa que me dijeron es como que yo no me daba unos movimientos bien, o sea, como bien para que se me secaran mi cabello. Y es que yo no soy una profesional, mi amor. Este cepillo es para personas que se quieran arreglar en casa. Y bueno, yo nunca me había hecho antes esto. Y yo lo que hago es secármelo antes de darle alguna vuelta en la punta. Lo que hago es dar movimientos así circulares para que se seque completamente. Tampoco es que uno va a empezar a usar mucho esos cepillos porque eso es un blubber normal. Y eso te quema los cabellos y te lo puede llegar a maltratar si se usa demasiado. Y así es que me quedo como ustedes pueden ver, o sea, la queratina sí funciona. Y me hizo un buen trabajo. 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 ¡Suscríbete! 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 me vale, uno no tiene por qué estar pensando hacer las cosas pensando en lo que va a decir el otro, porque si esto es mi cabello, estoy orgullosa de mi cabello y eso fue lo que Dios me dio, porque yo tengo que estar pensando en lo que el otro va a decir así fue que Dios decidió crearme a mí, con este pelo porque él me dio belleza, pero este pelo y bueno brecheros, espero que no se me haya olvidado nada, le agradezco muchísimo a todas esas personas que estuvieron recomendándome cosas en los comentarios, me recomendaron hasta agua de arroz, le quiero agradecer muchísimo a todos los que se quedaron suscribieron a este canal, porque les gustó mi forma de ser, muchísimas gracias espero que estén bien en esta cuarentena ya casi está acabando todo confíen Dios en que esto se va a acabar y que todo el mundo va a volver, no va a volver a la normalidad, porque nada va a ser lo mismo pero por lo menos que sean felices que estén bien en salud, eso es lo importante, así me despido con este video, con este pelo no se olviden de suscribirse a este canal, si te gustó dale like a este video activa la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo video sígueme en Instagram, Arlene Almonte que he estado subiendo muchas fotos mi amor, muy bonitas y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.